En las noches sangrientas de América Latina, un hombre feliz torturaba pájaros, devoraba estrellas. En América Latina, un hombre feliz caminaba sobre pedajos de cadáveres. En las noches solitarias de América Latina, la muerte era abismo blanco. Los huesos del pueblo estaban en la sonrisa de hombre feliz. Vencido y muerto por el pueblo, el hombre feliz fue empejado en su abismo blanco de odio.